Yo soy solo un vocero del Padre ¿Cómo podré mostrar mi corazón ardiente a las almas? ¿Cómo yo podré mostrarles mi amor con toda sinceridad? Yo soy solo un vocero del Padre ¿Cómo podré mostrar mi corazón ardiente a las almas? ¿Cómo yo podré mostrarles mi amor con toda sinceridad? El compartir este corazón y esperanza de la nueva Jerusalén Y no es que yo lo haga Solo el Padre es quien lo hace Que se transforme en mis amados Por el poder que el Padre me ha dado Hoy también lloro con sinceridad El compartir este corazón y esperanza de la nueva Jerusalén Y no es que yo lo haga Solo el Padre es quien lo hace Que se transforme en mis amados Por el poder que el Padre me ha dado Hoy también lloro con sinceridad 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 Hoy también lloro con sinceridad